En la madrugada del domingo, agentes de la Comisaría 58 Central fueron alertados sobre un caso de supuesto feminicidio ocurrido en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Juan Pablo II Casi Inca del barrio Mbocayatú de la ciudad de Ñembe, por lo que inmediatamente fueron a verificar lo sucedido encontrando a un hombre y una mujer muertos en el lugar. Según los datos recabados por la policía, Regina Beatriz Arregui Ramírez, de 36 años, habría denunciado por violencia familiar a su pareja el pasado 28 de agosto y por esa causa el hombre tenía una orden de alejamiento. Sin embargo, en la madrugada del domingo, Máximo Cristaldo Alcaraz, de 45 años, habría irrumpido en la casa y atacado a balazos a su expareja, quien falleció en el lugar, para luego acabar con su propia vida de un disparo en la cabeza. Esta madrugada, a las 0.2, 15 horas, justo la patrullera, la comisaría jurisdiccional, Bocayatú estaba pasando y salieron los hijos pidiendo socorro, auxilio acá y se bajaron los intervinientes y se encontraron. Ya con la escena... Con la escena, todo ya sucedía. La víctima hizo la denuncia y que posterior se pasó a la fiscalía, al juzgado, y de esa fecha, del 29, el señor tenía restricción y no se acercaba más, según sus hijos, que hoy es la primera vez que vino nuevamente. El señor vino y irrumpió, saltó sobre la muralla, echó la puerta y le encontró a su señora en el dormitorio. Sin mediar palabra, le disparó, más o menos en la parte de su mentón. Y los hijos escucharon que otro disparo, el señor salió en el patio y se encontraron que el señor ya estaba tendido en el suelo. El señor salió en el patio y se encontraban a su mentón en el jardín. ¡Qué pss! El señor salió en el patio y se encuentran en el patio y se encuentran en el patio y se encuentran la puerta de su mentón.